¡Viene, viene, viene! Estamos rumbo a una sede alterna para aprobar el presupuesto de egresos. La cámara sigue tomada. No pudimos acceder a nuestro recinto, entonces vamos a una sede alterna. Aquí todo el grupo parlamentario de Morena unido y listo para aprobar el presupuesto. ¡Todos listos! ¡Todos listos! ¿Quién viene por acá? ¡Todos listos! El mero mero de la Comisión de Presupuestos. Oaxaca presente, Veracruz, Nayarit, Tatiana, Veracruz. Veracruz, puro Veracruz. Hay gente que saber cómo volteamos esta cámara. Ahora sí, ya están ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Se puede o no se puede? ¡No más moches! 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 Oigan, que los panistas no van a venir. ¡No más moches! Porque... Oigan, porque no va a haber moches. ¡No más moches! ¡No más moches! ¡No más moches! No más moches! ¡No más moches! No hay dinero porque no va a haber manches. Presupuesto para el pueblo, ¿no? Presupuesto para el pueblo, México para adelante. Primero, ¿quién en el presupuesto? Eso. Seguimos haciendo historia. ¿Cómo lo va a la Oaxaca? ¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos. Y como pudimos observar, derivado de este plantón generado por Pantorcha. Pantorcha, Pantorcha, Pantorcha. Bueno, Antorcha Campesina. Que es lo mismo, ¿no? Es la misma cosa. Pero bueno. Mismos que mencionan que no se van a mover de ahí hasta que no se dé una resolución definitiva al presupuesto 2020. Permanecerán en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Pues su plantón, porque prácticamente como habíamos comentado en días anteriores, el presidente de la república ya no va a ser como antes que se le daba este apoyo a intermediarios para que a su vez se le dieran a los campesinos. ¿Por qué? Pues porque había moches, prácticamente no se les daba el ingreso o el recurso directamente a los campesinos. Estas personas designadas, pues tenían hasta sus propios negocios, eran dueños prácticamente de gasolineras. O sea, hacían ahí prácticamente su, pues su domingo, ¿no? Su domingo. Su domingo. Entonces, debido a este plantón, pues se tuvo que determinar una nueva sede, la cual fue en la expo de Santa Fe. Ahí prácticamente se iban a reunir pues los diputados para poder este, dar el presupuesto del... Sí, tomar los acuerdos, las votaciones y demás. Como pudimos ver con anterioridad en el video, pues ahí había un poco de chascarrillo de parte de algunos diputados, pues porque ellos sí estaban cumpliendo con su trabajo. Digo, una cosa es que prácticamente no se pueda ingresar en San Lázaro, pero tienen la obligación de ir a trabajar. Entonces, pues se designa esta sede y ellos en camiones se fueron hacia allá. ¿Cuál fue el motivo de la burla? Que los del PAN, como siempre, como niños llorones, ahí llorando, no querían asistir. O más bien, no asistieron. No quisieron asistir. Ahora, ¿por qué? Pues ahí ellos mismos lo decían, ¿no? No estaban prácticamente de acuerdo con las... Pues digamos, con el presupuesto que se estaba presentando. Pues no hay moches. Así es, se acabaron los moches. Ahora es un presupuesto para el pueblo, como mencionan los diputados de Morena. Marco Cortés menciona el 21 de noviembre. Presupuesto 2020 de Morena lastima a los grupos más vulnerables al disminuir partidas para salud, educación y para el campo. Y además golpea a estados y municipios al recortar recursos para seguridad, servicios básicos como agua potable y alcantarillado. ¿Tú qué opinas? O sea, diciendo que va a disminuir las partidas de salud, educación y para el campo. Hemos mencionado... Que hay, prácticamente hay proyectos, ¿no? Proyectos, exactamente. Para el bienestar. Se están destinando programas para el bienestar de estos. Y lo volvemos a recargar sembrando vidas que es destinado directamente para los campesinos. O sea, ya ni siquiera busca la manera de poder defenderse a base de mentiras. Lo que les duele es que este recurso sí se está destinando prácticamente a la población, al pueblo. Es que los grupos más vulnerables ahorita son sus bolsillos. Efectivamente. Los que están vulnerando. Esos son los que están vulnerables. Ya se les hizo un huequito en el bolsillo y se les está cayendo. Ya no va a valer la pena ser diputado político. Ya para ellos ya se les está acabando todo esto. Ahora, otro de los tuits que lanzó fue el siguiente. Como en 2019, se eliminan partidas para generar inversión productiva, sobre todo en gastos de infraestructura carretera y de caminos rurales. Ya hemos perdido 300 mil empleos por malas decisiones presupuestarias. No podemos permitir que ocurra de nuevo. Ahora bien, prácticamente ahí también se está contradiciendo. El presidente ya lanzó también un programa en donde se le está dando la oportunidad a los jóvenes a tener un nuevo empleo. Y él lo ha dicho, los jóvenes son el futuro de México. Y si ellos desde temprana edad fungen en un trabajo, pues obviamente a futuro va a beneficiar. ¿Dónde está el desempleo? Está fomentando prácticamente el empleo. Exactamente. Y sobre lo de la carretera, tú habías comentado algo. Sí, de hecho, como se mencionó en uno de los videos anteriores, se puso en marcha las carreteras con plásticos. O sea, ahí se está buscando incluso hasta el reciclaje. Pues sí, el ahorro también. El ahorro. Prácticamente es para disminuir lo que es el presupuesto. ¿A base de qué? Pues no es austeridad simplemente de ser inteligentes y no gastar en cosas que elevan el presupuesto. Sin cambiar de tema, solamente como mención. No solamente están llorando esto lo del pan, ¿eh? Pero también están lloriqueando porque comentan que van a desconocer a la titular de la CNDH. No desconocer a ella, desconocer prácticamente todas las medidas que Rosario Ibarra tome. Y eso la verdad es ya, ya caen en lo ridículo. La señora ganó. Pues de manera legal, ya vimos, ya tuvimos plática de esto, ya se mencionó anteriormente. Digan lo que digan, están las votaciones, ella es su representante y si van a desconocer sus indicaciones, están muy, muy equivocados. Sí, tienen que respetar la ley. Así es. De hecho, digo nada más como comentario, Rosario Piedra, pues lanzó 20 puntos para la CNDH, que va a tener también austeridad. Eso igual lo vamos a tocar en otro tema. Pero bueno, ante este tema que estamos tocando, les respondió lo que es Mario Delgado, ¿no? Sí. Lanzando un tuit. En respuesta a los tuits anteriores, comenta Mario Delgado, la oposición le pierde el interés al presupuesto 2020 porque ya no existen los moches ni los montos etiquetados. Los diputados de Morena, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad como legisladores y nuestro compromiso con las y los mexicanos. Pues como él mismo lo está mencionando, precisamente ellos sí están cumpliendo, efectivamente hay un paro ahí, ellos están en su derecho de manifestarse y demás, pero sí se nos hace un poco absurdo que si ya se tomó una decisión en conjunto de trasladarse a otra sede para continuar con esto, ellos digan, el PAN diga, no, simplemente yo no voy. Un pretexto. Es un pretexto y ahora va, para que ellos puedan decir, pues obviamente se aceptó, ganaron, votaron a favor porque pues era mayoría. No estábamos. Y ahí van a... Nosotros no está, exacto, no estábamos. Ahí van a tirar su llanto, ahí sus quejas de que, ay, lo hicieron si que estuviéramos nosotros. Claro. Eso es ilegal, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué lloran? O sea, ¿qué lloran? Prácticamente también están llorando porque son minoría, son minoría. Porque la gente prácticamente votó para que ahora sean más representantes de Morena. Eso ya no es problema de nadie, sino prácticamente que la gente lo designó. Así que no vengan a estar con sus cosas. Cuando tuvieran, cuando estaban ellos en el poder, ahí hacían y deshacían y nadie les juzgaba, ¿no? Ahí sí todo lo que hacían, no teníamos nosotros razón ni voto para llorar porque era ley. Para ellos eso era ley. Porque ellos eran la mayoría en su momento. Y ahora que se les volteó la tortilla. Se les voltea, ya no saben ni qué hacer. Están como desquiciados buscando cualquier cosa para poder agarrarse en algo. Pero ya no es así. Pues sí. Pero bueno, ante todo esto, tú nos vas a dar ahorita prácticamente la resolución. Porque ya hubo una resolución. Aunque no estuvieron estos niños, pues se trabajó y se tuvo el siguiente resultado. Pues con 34 votos a favor y 12 votos en contra, porque hubieron cero abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó por lo general y por lo particular el dictamen del presupuesto federal del 2020. Ahora ya pasa al pleno para su discusión. Pues sí, como tú leíste, prácticamente ya va a pasar al pleno para la discusión si realmente se aprueba o pues no se aprueba. Y hasta ese momento se retirará el plantón de Antorcha Campesino. Porque ellos están montados en su caballo, ¿no? Su caballo. Ah, pero bueno, ya buscaron aliados. Sí, así es. Y bueno, esperemos que los del Morena, pues ayuden a estos del PAN. ¿Y los ayuden en qué forma? Pues que les regalen unos pañuelitos, ¿no? Una partecita del presupuesto, les compran sus pañuelos. Sí, unos pañuelos, ¿por qué dejen de estar llorando? Están llorando. Ya, ya basta. Pero bueno, les invitamos a que vean nuestra siguiente sección, las 4T. Este 15 de diciembre se instalarán los módulos de participación ciudadana para la consulta del Tren Maya. En Yucatán existirán 5 sedes, en Campeche y Quintana Roo serán 4. Esto tendrá una mayor difusión a través de las radiodifusoras culturales indígenas. Después de la renuncia de Medina Mora, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará la terna al Senado de la República para su sustitución. Entre ellas están Margarita Ríos, que es la titular del SAT, Ana Laura Magaloni y la exdiputada Diana Bernal. ¡Arriba las mujeres! Y el nuevo libro del presidente Andrés Manuel López Obrador rompe récords en ventas en línea. Así es, hacia una economía moral. Y entre una de las noticias muy interesantes es que las credenciales del INE tendrán código QR. Esto será a partir del mes de diciembre. El código bidimensional ayudará a verificar y evitar que haya robo de identidad. Muy interesante la nota, ¿eh? Esto ha sido todo por el día de hoy, pregoneros. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos. De verdad, si les gustó el video, apóyennos con un like. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal para que cada día podamos ser más pregoneros. Así es, de igual forma no se les olvide darle a la campanita para que le lleguen de manera inmediata nuestras notificaciones. Ya saben, ayúdenos a compartir este video porque queremos que seamos más en esta comunidad pregonera. Recuerden, la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos.